¿Alguna vez? Esto es una pregunta. Yo he viajado tanto en colectivo desde que soy chiquito. No quiero mentir. A ver, primero, el primer día de clase, a los tres años, mi vieja me llevó a la escuela. Después nunca más. Le estoy pasando factura. No, pero iba en colectivo, volvía en colectivo, o a veces para guardarme la platita de colectivo. Caminaba a las 14 cuadras, qué sé yo. ¿Alguna vez les pasó que hubiera una persona embarazada al colectivo y hay que darle el lugar o se hacían el gil? ¿Nunca se hicieron los giles como miraste para abajo y dijiste, uy, que se lo dé otro? Yo tengo cosas que hacer ahora. ¡Ay, no! ¿Por qué haces esas cosas? De chiquito yo viajaba mucho y me gustaba dormir. Ah, te hacías la dormilona. Y, viste, viajaba de torcuato a morón para ir al secundario, entonces me lo hacían. Cuando no estaba dormido me hacía un poquito el dormido. Porque yo, por ahí me saca el asiento ahora, que es lo que corresponde. Me doy el asiento ahora. Y en las dos cuadras se baja y yo ya no me siento más. Bueno, pero te vuelve a decir, vení, joven, venga, venga, venga. Yo lo que hacía era no sentarme adelante de todo. El de adelante vos sabés que es para hacer algo. Igual una vez, que yo pensé que era una broma para un canal de televisión y todos los que estábamos sentados, estábamos todos sentados, no había nadie parado, pero estábamos todos sentados. Y subía una comitiva de embarazadas. ¡Ay, no! Venían del curso de preparto, eran como 15. Entonces vemos que empiezan a subir y nos miramos entre todos, tipo, esto es una broma, ¿no? Pero era una broma, ¿no? No. Bueno, habrían ido a... Ah, sería el curso de preparto, todo eso. No sabés la cara de satisfacción de esas mujeres de... A Césed y le pregunto porque de chiquita iba en limusina. ¿No iba en limusina? ¿En serio? Sí. ¿En cuál? En el 59. En el 59 que pasa por la avenida Maipú, el verde. Claro, pero yo lo tomaba en Belgrano. Y después tomaba el 152 y después el 59. Y sí, yo chequeaba, si nadie lo daba, bueno, yo lo daba. Claro. Ah, es decir, de primera nunca, primero otro y si no me queda otra, va. Tenía chiquita, tenía 13, 14, tenía un viaje largo igual. ¿Saben lo que pasó, no, en Chile? ¿Qué pasó? Vamos a ver las imágenes. Sí, vamos a ver lo que pasó. Es indignante, en realidad. Yo no puedo creer el tiempo que tardan. Finalmente el asiento se lo dio el chofer. No. No, vamos, el chofer te dijo de manejar. Te digo, señora, maneje usted. Sí, pero mira, mira la última imagen, la del circulito rojo. A ver si pueden sacarle el graf. Mirá, esto es en Chile, ¿eh? Está con un bebé en brazos, nadie le da el asiento. Y ahí se para, el chofer dice, señora, venga, yo le doy el asiento. A ver, siéntese ahí, todo el mundo mirando. En el del colectivo, paró el colectivo y le dijo, siéntese acá. Entonces dice, ¿alguien le puede dar el asiento a esta mujer? Mirá el tiempo que tardan, nadie se levanta. No abusaban recibos, se hacían los giles. Y yo hice un estudio minucioso y me puse a fijar quién estaba en cada asiento. A ver si hubiera una persona mayor. Ah, ya se levantó una señora del fondo, mirá. Pero del fondo. Indignante, no se paraba. Bueno, la verdad que igual el chofer, 10 puntos. Bueno, pero acá... En realidad corresponde que el chofer diga a veces. Los dos primeros, yo me acuerdo cuando en el colectivo que había una chapita adelante que decía que estos asientos corresponden a embarazadas, discapacitadas, etc. Igual todavía, claro. Lo que sí, eso sí lo recuerdo. Acá tardaron un montón en chofer. Se levantó el pelado, ¿no, Dani? No, está ahí sentadito. No, no, es la señora del fondo. Pero sí recuerdo viajar, yo viajaba en el 343 y en el 78, son las líneas que yo usaba. Pero sí que el chofer en cuanto subía a alguien, a ver si alguien se para... Pero no tendría que ser así, directamente alguien se tiene que parar. Bueno, pero también a mí me daba miedo. Yo digo que tengo que decir que siempre, nunca me interesó mucho sentarme. Inquieto, así que iba de acá para allá, mirando, escuchando las conversaciones ajenas. De acá para allá. Y ¿sabés qué? Una vez lo que me pasa, como siempre, atento a ver a quién... Es más, me gustaba darle el asiento a la gente, te lo juro. Como que disfrutaba, ¿viste? De una señora. Entonces me ha pasado darle el asiento a una... Yo era chico, veía una de... No sé, tenía 40 años y era una... Señora. Señora, ¿se quiere sentar? No, Nele, ¿qué querés decir? ¿Que soy vieja? Ah, discúlpeme. Pero me pasó una vez esto. Estoy sentadito. ¿Aquí ya estaba? Sí, 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 chupé, chupé. Bueno, estoy sentado, mirando. Pasa y ve una señora que era regordeta, ¿no? Con una gran panza. Entonces digo, disculpe, señora, siéntese. ¿Y sabés lo que me dijo la señora embarazada? Me dice, no estoy embarazada, pero me siento igual. Bueno. Y yo lo que hice, me agarró un calor tremendo, agarré, me bajé en la... Le digo, yo me bajo, viste que antes te tirabas del colectivo, decían, me bajo en la esquina, me bajé y me tomé el de atrás, volví a apagar el pasaje y me fui. Pero estaba, no estaba embarazada. Era gorda y yo me la confundí. Eso pasa. A mí me ha pasado eso. Eso pasa. Y vos decís, esta es ancha, pero está embarazada. Pero igual, podés ser celopo que sos un hombre y se lo cedés a una mujer. Claro, bueno, eso me ha pasado, pero... Las mujeres tampoco tenemos que reaccionar así. Todos los días, querido. No, bueno, pero yo no lo hice con mala intención. No, eso no lo hizo. Solo con buena onda, pero me dijo, aunque no estoy embarazada, me siento igual, me sentí de mal. Ay, qué feo. Yo modifiqué algo. ¿Qué? Siempre, cuando habían parado, sobre todo personas mayores, y a veces me pasa con los hombres, que son como muy coquetos los hombres mayores, si no quieren que una mujer le dé el asiento, antes le decía, señor, siéntese. Me bajo, decís, ¿me bajo, quiere el asiento? No, lo que hago ahora es bajito, como que le hago... Pero son muy coquetos los hombres mayores, no quieren aceptar del asiento. Bueno, muy bien, chicos, a ver, vamos a ver algo importante.